Me cachaste, estaba sobándole la pancita al ericito. Hola, ¿cómo estás amigos de Erizo en México? En este nuevo video te voy a contar de qué se enferman los erizos. Es muy importante que si vas a tener uno o ya lo tienes, veas este video. Así que acompáñame al siguiente tema. Los erizos son mascotas, son seres vivos, podrían enfermarse y en ti está prevenir algunas cosas y también actuar de forma correcta cuando suceda. Y es por ello que en este video tengo 11 enfermedades comunes en los erizos. Vamos a platicar de forma muy breve de ellas, pues son bastantes. Me gustaría mucho que las conocieras. Vamos a comenzar. La primera enfermedad se llama hipotermia. Como tal no es una enfermedad, sino una reacción ante el frío o las bajas temperaturas. Los ericitos tienen que estar arriba de 25 grados centígrados para estar en plenitud, sentirse completamente bien. Cuando baja la temperatura, tienden a comer menos, su actividad metabólica disminuye y además podrían morir. Es por ello que ocupas tener una placa térmica si es que en tu ciudad puede bajar la temperatura. Es decir, es una enfermedad o una situación que puede poner en riesgo la vida de tu bebé y es muy común. No te imaginas cuánto, así que tienes que estar preparado. La siguiente enfermedad o situación se llama desnutrición y es muy común porque las personas muchas veces no sabemos qué darles de comer correctamente y les damos cualquier alimento que no necesariamente los nutre. Es muy importante diferenciar entre comer y nutrir. Puede estar comiendo de forma normal cantidades suficientes, sin embargo, la cantidad de nutrientes que llegan a su organismo no son los que necesitan. Básicamente están comiendo harinas y esto tiende a provocar en futuras ocasiones enfermedades en su sistema o simplemente empiezan a bajar de peso. Es muy importante que puedas darle una dieta correcta y completa. A partir de los seis meses pueden comer alimentos complementarios. Y manteniéndonos en el tema de la nutrición, el tercer punto es deshidratación. El agua es el principal activo que todos los cuerpos necesitan, incluyendo los de los seribebés. Muchas veces por pensar que son pequeños, creemos que no la requieren tanto o que es muy poquito lo que necesitan. Es muy importante que su bebedero siempre tenga suficiente agua fresca, que esté limpia y además disponible en cada momento. Los sericitos, cuando la temperatura aumenta, tienden a beber mucho más agua. También es muy importante que si tienes un sistema de calefacción, por ejemplo un foco, entiendas que reseca todo el ambiente y esto va a hacer que tenga una mayor necesidad de consumo de agua. Es muy importante que siempre esté disponible, incluso cuando viajes, pues esto podría ocasionarle un problema de deshidratación. Vámonos con la siguiente y son los hongos. Los hongos son como telarañas o incluso en las orejas se forman como especies de carcomidas que se hacen en sus orejitas. Es muy importante que identifiques que se crean por tres puntos. La primera es suciedad, la segunda es temperaturas altas y la tercera es humedad. Una vez que los bañemos es muy importante secarlos correctamente y además aplicar un tratamiento preventivo para ácaros y hongos. Casi siempre están combinados, así que ese es el siguiente punto. Los ácaros son animales muy pequeños que pueden vivir encima de algunas especies. Pueden estar en el ambiente. Únicamente se desarrollan cuando tienen las condiciones adecuadas, que básicamente son los mismos que los hongos. Temperatura, humedad y además suciedad. Es muy importante que el ericito se mantenga limpio y lo bañemos al menos cada seis meses. Un tratamiento que utilizamos en Erizo en México es Forte Sprite. Esta ayuda para los ácaros y para los hongos. Doble protección. La siguiente enfermedad son problemas gastrointestinales. Y estos se dan porque muchas veces les ponemos alimento en exceso a nuestros ericitos. Y como no se comen todo, para proteger su comida hacen del daño encima de sus croquetas. Esto es para que ningún otro animal venga y se lo coma. Pero ¿qué pasa? Después le da hambre y se empieza a comer su comida. Es muy importante. Bueno, su comida con popó, recuérdalo. Es muy importante que le pongamos unas cantidades adecuadas para que una vez que se lo termine, podamos limpiar su platito y coloquemos comida nueva, comida que esté limpia. Además de esta situación, hay que desparasitarlo al menos cada seis meses de forma interna. Esto para eliminar cualquier parásito o bacteria que se esté desarrollando de forma natural. Así que cuando vayamos también a un jardín o algún parque o zona pública, es muy importante que analicemos que no coma nada del suelo. Pues también en esos lugares van mascotas que no tienen ningún cuidado o que son de la calle y podrían pasarle una enfermedad a nuestro híbrido. La siguiente enfermedad son dermatitis o sarna. Es muy importante que sepas que cuando el área de tu helicito o de su hábitat se encuentra sucia, él va a pasar por ahí y la popó se va a quedar colocada en sus partecitas, en sus piernas, en su pancita. Y esto a la larga hace que le den enfermedades en su piel. Es como los bebés que se rozan y después se irritan y les puede dar una enfermedad. Es muy importante que tengamos muy limpia todo su hábitat y además que si su bebedero se cae, su comida se derriba o cualquier otra cosa pase, tengamos un buen sistema de limpieza. Pues la forma de prevenir esta enfermedad es siendo muy cuidadoso con toda su limpieza. El siguiente punto es un poquito más fuerte y son tumores, bolitas, hernias o verrugas. Son cosas que pudieran suceder en tu helicito si es que no tiene una buena alimentación, si es que se cayó, si hizo mucho esfuerzo, si estuvo en contacto con alguna situación de estrés muy grande. Todo eso son factores que no podemos controlar al 100%. Sin embargo, tenemos que estar prevenidos. Estos elementos no se quitan por una medicina tradicional. Muchas veces es necesario extirparlas o cortarlas y esto no lo podemos hacer ni tú ni yo. Así que tienes que tener por ahí el contacto de tu veterinario para que te pueda ayudar. Si observas de forma constante tu helicito, vas a conocerlo. Y de esta manera vas a identificar cuando algo anormal está pasando y detectarlo a tiempo puede ser la clave para esta enfermedad. Otro punto muy importante son las lesiones en el pie. Las patitas de tu oribebé son muy frágiles, son chiquitas. Es decir, cualquier cosa, por ejemplo una caída, pasar por algunas piedras y que se muevan y esto ocasione que se la fracture, es de gravedad. Sobre todo porque el helicito está diseñado para hacerse bolita y de esta forma sus articulaciones están en un movimiento constante y se empieza a inflamar de forma muy muy rápido. Cualquier situación en su patita probablemente ocupe o venaje o incluso una operación. Esto es de observarse y además algo que se me estaba pasando son los pelitos que se le atoran en sus patitas y cortan la circulación. Es muy común que los cabellitos de las mujeres que viven en tu casa se le atoren en sus patitas y hagan una especie de cortadura. Pues un vello puede ser capaz de incluso cortarle su patita de forma completa. Es muy importante que siempre las tengamos en observación y no dejemos de lado este cuidado. La siguiente enfermedad son resfriados o neumonía. Es muy importante que sepas que un resfriado o una gripe es ocasionado por un virus y esto se va de forma rápida. No tenemos que hacer mucho más que darle buena comida y mantenerlo calientito. Vas a ver que incluso en ocasiones se lo observa como una especie de moquito en su nariz. Pero cuando ya llegamos a la neumonía esto es una situación muy crítica y ya habla de una enfermedad de gravedad. Es muy importante que cuando lo bañemos porque este es el principal problema. Lo hagamos en climas cálidos con temperaturas del agua óptimas y además que no haya una corriente de aire en el área donde lo vamos a bañar. Pues esto es la principal causa de la neumonía. Es muy importante que también tengas a un veterinero cerca en caso de que esto suceda o sea una enfermedad delicada. Y la última enfermedad que seguro ya la tenías en mente es la enfermedad del erizo tambaleante o WHS por sus siglas en inglés. Esta enfermedad es idiopática, es decir, no se conoce la naturaleza o lo que lo origina. Pero es muy importante que aprendamos a identificarlo de forma correcta. Esto se puede confundir fácilmente con hernias, con lesiones en la patita, en la cadera o incluso con hibernación. Porque recuerde que cuando empiezan a hibernar se empiezan a caminar del lado y se van hacia uno de sus laterales. Es muy importante que cuando sospechemos de esta enfermedad vayamos al veterinario y le hagamos alguna prueba. Es un tema muy extenso y por ello ya tenemos un video también en nuestro canal. Puedes buscarlo así, enfermedad del erizo tambaleante, erizo en México y te va a aparecer este tema. Ahora que ya sabes cuáles son las enfermedades comunes en tu ericito, no es para que te preocupes, pero sí para que estés informado y sepas cómo actuar en cada uno de los casos. Ahora vamos a la sección de las preguntas. Recuerda que puedes tú consultar cualquier duda, ya sea en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y si aún no te suscribes es momento de hacerlo. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y etiquetarnos cuando subas una historia de tu rieve. Nos encanta ver su crecimiento y nos encanta compartirlo con nuestra comunidad. Si tu ericito se perdió en tu casa ya tenemos un video de cómo encontrarlo de forma correcta. Es muy común que se pierda así que este video te va a servir, puedes encontrarlo así en nuestro canal. Saludos, creo que por ahí ya nos mandaste un WhatsApp, recuerdo tu nombre y lamentablemente no tenemos envíos internacionales de rivebes, pero si te interesa algún producto, con muchísimo gusto lo podemos enviar. Muchas gracias, nos encanta leer comentarios como estos y con muchísimo gusto estamos para ti, para cualquier cosa que necesites. Estamos en Celera, Guanajuato y exactamente te podemos dar un precio en nuestra tienda en línea. Puedes entrar en cualquier momento a elestudemexico.com, ver los paquetes que tenemos diseñados y un eribebe incluye envío gratis a todo México, ya sea de forma aérea o en autobús, todo para garantizar que llegues sano y salvo hasta tu destino. También si tienes alguna duda puedes entrar a nuestro chat de WhatsApp y con mucho gusto te ayudamos. En este video te vamos a dar 3 formas de convencer a tus papás para que te dejen tener un erizo. Razón número 1, si estás creciendo es una forma muy importante de demostrar que eres responsable, además que eres capaz de cuidar a una mascota. Razón número 2, son animalitos que requieren pocos cuidados o tiempo comparado con un perrito o un gatito, pues duermen casi todo el día cuando tú no estás en casa. Así que cuando estás haciendo la tarea te puedo acompañar toda la noche, pues recuerda que son nocturnos. Y la razón número 3 es que son pequeños. Muchas veces no tenemos un espacio grande para poder tener una mascota que ocupe correr. Un ericito al ser pequeño puede estar en un hábitat de 70 por 35 centímetros, además no va a requerir mucho espacio, puede estar incluso en tu sala o también en tu habitación. Espero que te sirva. Y antes de terminar quisiera mandarle un saludo muy especial a 3 de nuestros seguidores. La primera es Maitica Gaitán, un saludo Maitica. También para Ricardo León, un saludo León, aquí un ericito te manda un saludo. Y también para Valerie Paz, nos encanta que vean nuestros videos, que dejen comentarios, que lo compartan con tus amigos y además que te den manita arriba. Creamos videos cada semana, así que según no están suscritos, por favor háganlo en ese momento y no se pierdan ninguno de nuestros temas. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente erizo tip. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!